No te quedes tan tranquila Que la noche no termina Te daré lo que me pidas Y tú te creas sin medidas Nos miramos sin parar Te damos la conexión Between you and I Coqueteamos mucho más Now that I have you girl You'll finally be mine Now baby give me that Tócame, bésame Tócame estos deseos Suélteme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, 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 oh Con tu piel medita Lúcete, quémame Espérame, baby Siénteme, mojame Amame sin medidas Júscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, oh, oh No te vayas, quédate Solo quédate Dime qué se siente cuando estás lejos de mí Nunca imaginaste que me extrañarías así No me cuentes cuentos No me cuentes cuentos que ya no soy tu aprendiz Ya no Me toca a mí verte a sufrir Porque en el fondo te atormenta la verdad Se la vi, te digo adiós No soy tu juguete más No, todo cambió No, te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós Te dejo atrás No soy tu juguete más No, todo cambió Te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós Te dejo atrás Te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós Ya no apagarás el fuego Y juro que no te deseo mal Lo de todo en este juego Y ya lo quiero Te toca a ti verme volar Te toca a ti verme volar No soy tu juguete más No, te digo adiós Te dejo atrás No soy tu juguete más